...que dieron sus vidas a cambio de todas las libertades que tenemos hoy en día como país, guardándoles respeto y haciéndoles hoy los honores que se merecen. Hoy 20 de julio del 2017 se celebran 207 años del aniversario de la adhesión de nuestro país a la soberanía internacional. Tengo el placer de invitarles a todos ustedes mis calurosas felicitaciones, dárselas por ese orgullo de estar todavía y vivir en este país que queremos tanto. La celebración de la fiesta nacional nos lleva a reflexionar sobre nuestros valores, nuestra historia como nación. Nos da la oportunidad de examinar los desafíos que enfrentamos para fortalecer nuestras instituciones democráticas y alcanzar los ambiciosos objetivos de nuestros padres fundadores. La libertad fue el resultado de una larga batalla contra el poder colonial. Teniendo en cuenta como la cita o como lo cita la historia, la independencia fue el proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del imperio español dando fin al periodo colonial y que al parecer los hechos sucedidos el 20 de julio de 1810 define el nacimiento de una nueva república con la firma del acta de independencia por parte de nuestros padres fundadores. Después de ello, nuestra naciente patria se dedicó irresistiblemente a una lucha contra el colonialismo. Le dijimos adiós al régimen del sometimiento y degradación que nos hizo tanto daño porque un pueblo que oprime a otro no es un pueblo civilizado. Hoy, hace 207 años, el país obtuvo su libertad y democracia. Gracias a esta soberanía tenemos nuestras propias leyes y podemos tomar decisiones que nos afectan sin depender de otro país. La independencia también nos permite afirmar nuestra identidad y vivir nuestra propia cultura. ¿Cómo no remunerar entonces este y este hermoso día que con clamor popular en el cual reside toda la autoridad y soberanía, lo manifestamos hoy con esa oposición a la tiranía y el abuso del poder de esa época, hoy como república, como Colombia, nos sentimos orgullosos de ser padres, hijos, abuelos. El día de la independencia también rindo homenaje a nuestras fuerzas de defensa y seguridad. Todas nuestras fuerzas militares, policivas, que siempre han dado, desde sus oficiales, suboficiales, soldados, personas que han prestado servicio, están en retiro y dieron su vida por ello y nos han dado la confianza y el orgullo de esta nación que hoy habitamos. ...pensar en la posibilidad de acatar un Estado-nación. Esto hizo que en América se buscara una mayor participación y autonomía, específicamente en la provincia de Santa Fe. La Junta de Notables, integrada por autoridades civiles e intelectuales, entre los que se encontraban José Miguel Pei, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales y Francisco José de Caldas, crearon la situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra la audiencia española.